Pido a todos su atención para que oigan lo que digo Es tan cierta mi opinión que Dios está de testigo Muchas cosas han pasado y creo que no hay razón Para que el juez del condado no nos den la explicación Se cree la divina Garza pero ya tiene contrario Para acabar con su farsa un cambio es muy necesario El contrario que salió Eduardo Gómez se llama Pues tan pronto se anunció y a todo el pueblo lo aclama Desde Hidalgo a San Manuel, de Mercedes a La Jolla Todos estamos con él y todo el pueblo lo apoya Ya con esta me despido, lo llevo en mi corazón Y solamente les pido su voto en la elección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!